La advertencia de Botello al superintendente de pensiones Ramón Emilio Contreras fue clara. Y es que de este no dar explicaciones sobre la reducción en las cuentas de los afiliados de las AFP, procederán con la solicitud depositada en la Cámara de Diputados hasta interpelarlo. Y llevarlo al Congreso y si es necesario, si se descubren algunas faltas graves, pedir hasta la restitución del funcionario. El diputado reformista sometió el lunes 14 de este mes una resolución ante la Secretaría Legislativa de la Cámara Baja, con la que se busca interpelar al superintendente para que supuestamente dé explicaciones ante el pleno de ese órgano legislativo. Explicarle a este pueblo por qué permitió que de manera discrecional sustrajeran el patrimonio individual de los trabajadores. En la protesta, miembros de la coalición por una seguridad social digna expresaron una vez más su rechazo por la reducción, a la que han calificado como un robo legal. No puede quedar impune el robo de más de 8 mil millones de pesos y hay que seguir contando. El pueblo no es responsable que las AFP inviertan mal el dinero mientras ellas están ganando. Asimismo, aseguraron que ejecutarán acciones penales en contra de la administradora de fondos de pensiones. Que se van a llevar en contra de las AFP como instituciones, como personas morales y en contra de los representantes como personas físicas. El tema no es que sea temporal, el tema es la lógica de la ley. Es que no es posible que los riesgos recaigan sobre los trabajadores. Pedro Botello junto a la coalición anunció un cacerolazo para este miércoles 23 de marzo y una marcha nacional para el próximo 24 de abril por la baja registrada en las cuentas. Se recuerda que las autoridades informaron que la situación es producto de la revalorización del peso dominicano con respecto al dólar y que esta es temporal. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas.